La muerte de un reconocido excongresista, Fraile. Congresista de izquierda, Gustavo Wilson Alfonso Borja Díaz. Conocido como Wilson Borja, fue dos ocasiones representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo en Bogotá. Es cartagénero, bueno, pues nació en Cartagena. Se está informando a través de diferentes mensajes. Era viernes 15 de diciembre de 2000 y el país apenas se despertaba. Las vainillas halladas en el lugar del ataque sicarial, el uso de fusiles R-15 y el modus operandi de los atacantes permitieron establecer desde el primer momento que en el atentado contra el entonces dirigente sindical Wilson Borja estaban involucrados los paramilitares y que era muy probable que hubieran contado con apoyo de militares. No era la primera vez que había un plan criminal contra él. En enero y julio de ese año salió ileso de dos incidentes entre sus escoltas y otros supuestos guardaespaldas junto a las sedes de FECODE y la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, FENALTRASE. Pero el atentado del 15 de diciembre fue diferente. Los sicarios lo esperaban a las 6 de la mañana en el parqueadero del conjunto de apartamentos en el que vivía, en el noroccidente de Bogotá. Allí, en la calle 80 con carrera 103, en el barrio Bochica 2, le tendieron la emboscada. Giovanni Aldana y Tomás Quiñones le salvaron la vida. Repelieron el ataque armado y resultaron heridos como tantos otros escoltas que se la juegan a diario por sus protegidos en Colombia. María del Pilar Bolaños González, una vendedora de tintos que llevaba más de año y medio trabajando en el lugar y que nada tenía que ver con el tema, murió en medio de la balacera, como tantos colombianos inocentes a los que se llevó la guerra. Y Carlos Roberto Borja, de apenas 18 años, tuvo que correr a socorrer a su padre sindicalista en medio de esa mezcla de confusión, miedo y desesperanza que muchos jóvenes han vivido también como consecuencia de la violencia colombiana. Wilson Borja sobrevivió porque la bala que iba hacia su cabeza apenas lo rozó y porque la herida en la clavícula fue tratada con éxito en la clínica Partenón y el hospital militar. Pero la lesión en la pierna derecha le dejó secuelas de por vida y dificultades para caminar. Aunque nada había de chiste en el asunto, él mismo bromeaba con su situación y siempre pedía silla adicional diciendo que una era para descansar la pata. Dos años después fue elegido congresista y no faltó quien le recriminara públicamente en el Capitolio Nacional por aquello de subir el pie en la curul de algún honorable legislador. Estuvo ocho años como representante a la Cámara en fórmula con el exsenador Carlos Gaviria Díaz y durante ello sus principales preocupaciones fueron las mismas en las que trabajó como sindicalista, la defensa de los derechos de los trabajadores y la búsqueda de una salida negociada a la violencia en Colombia. En particular, fue promotor de acercamientos con el ELN durante los gobiernos de Ernesto Zampera, Andrés Pastrana e incluso en el de Álvaro Uribe Vélez. Las amenazas en forma de cartas, llamadas y sufragios eran comunes para Borja desde los años 90, pero nunca pudieron frenar su trabajo en la Comisión Facilitadora de Paz con el ELN. Fue mensajero de blue jean y congresista de saco y corbata y ocasionalmente usaba el chaleco antibalas. Lo que rara vez se quitaba era el sombrero borsalino o el oscuro de ala corta. Llevaba uno cuando sufrió el atentado en diciembre de 2000. Ese mismo día se conoció una lista de dirigentes sindicales que también estaban en la mira de los paramilitares. La hoy ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, era una de las amenazadas. Había razones más que sobradas para cuidarse, especialmente porque 95 sindicalistas fueron asesinados ese año en Colombia. El atentado contra Borja no fue solamente por su trabajo como sindicalista, sino por su rol en los acercamientos de paz con el ELN. Era un ataque contra ese proceso de paz. Borja estaba convencido de que se podía alcanzar un acuerdo de paz con ese grupo guerrillero. Luchó media vida por la reconciliación nacional y peleó durante meses contra el cáncer de médula que se lo llevó. En cuanto a lo primero, terminó frustrado al ver que 30 años después el país anda en tragedias similares. En cuanto a su enfermedad, Borja estuvo más tranquilo. Decía que no se quería morir, pero tampoco le temía la muerte, que tantas veces lo rondó. El mayor del ejército, César Maldonado, fue condenado a 27 años de cárcel por el atentado criminal contra Wilson Borja. Pese a que el país estuvo muy pendiente del caso, Maldonado se fugó de la PM-13 en 2004. Fue recapturado, enviado a Tolemaida y de allí se volvió a escapar en 2011. Lo volvieron a atrapar y lo enviaron a la misma guarnición militar de la que se había escapado. El capitán del ejército, Jorge Ernesto Rojas, también fue condenado por ese atentado. La justicia comprobó que Rojas estuvo en la Argentina de los paramilitares y que recibía órdenes directas de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Según Mancuso, fue José Miguel Narváez, ex-subdirector del DAS, quien aportó la información para asesinar a Borja. Narváez está condenado por ser el instigador de varios de los asesinatos más sonados de los últimos años en Colombia, entre ellos el del humorista Jaime Garzón y el del político y abogado Manuel Cepeda Vargas. Un cuarto de siglo después, la iniciativa de paz con el ELN, en la que durante tantos años estuvo comprometido Borja, es liderada desde el gobierno de Gustavo Petro por el senador Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas. Cepeda Vargas, Jaime Garzón y Wilson Borja fueron víctimas de atentados desde el mismo sector de la extrema derecha. Todos murieron en agosto, los dos primeros fueron asesinados y Borja fue el único que sobrevivió al atentado criminal, pero se lo llevó el cáncer de médula espinal.